Hola, gracias por conectarte una vez más con Cuba Debate TV. Bienvenidos al espacio semanal desde Cuba. Sobre las brigadas médicas de la isla que brindan colaboración en el mundo, estaremos conversando hoy. Quédese con nosotros. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca. Nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio, nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. La colaboración médica cubana ha llegado a los lugares más intrincados del mundo. Esta historia de solidaridad comienza en 1960 con el devastador terremoto que estremeció a Chile. Pese al éxodo de casi la mitad de los médicos del país tras el triunfo de la revolución, Cuba ayudó a esa nación. Tres años más tarde, en 1963, parte hacia Argelia la primera brigada médica cubana. Esa nación se independizaba del colonialismo francés y apenas contaba con 200 galenos para 4 millones de personas. En 1970, tras el sismo que dejó 70.000 fallecidos y 150.000 heridos en Perú, los internacionalistas de la isla asistieron a ese país. Llevaban también donaciones de sangre de 150.000 cubanos, entre ellos el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. A través de los años, la colaboración internacionalista fue haciéndose cada vez más amplia y notable hasta llegar a los más necesitados en África, América Latina y Asia. 1998. Ese año tiene lugar otro hito en la colaboración internacional cubana. Fuertes huracanes afectaron varios países de Centroamérica y el Caribe y de inmediato Cuba en biomédicos y enfermeros. Ese mismo año surge el Programa Integral de Salud y, un poco más tarde, la Escuela Latinoamericana de Medicina. En 2005, el huracán Katrina golpeó con fuerza la costa sur de los Estados Unidos y un nuevo gesto brotaba del corazón de los cubanos. Aunque no fue aceptada la ayuda por el gobierno estadounidense de entonces, El hecho fue punto de partida para la creación del contingente internacionalista Henry Riff, que en los próximos años enfrentaría desastres y epidemias. En el propio 2005, tras el fuerte terremoto que devastó el norte de Pakistán, más de 2.500 médicos y enfermeras de ese contingente llegaron a esa nación. En la nieve erigieron 30 hospitales de campaña para ayudar a casi 2 millones de personas. Extraordinario ha sido también el aporte de misiones como Barrio Adentro en Venezuela y la Operación Milagro. Y si un país ha tenido la solidaridad de Cuba por más de 20 años es Haití. Los cubanos estuvieron junto a los haitianos en circunstancias de extrema gravedad, como el devastador terremoto de 2010 que causó la muerte a cerca de 300.000 personas. Cuba también hizo historia frente al virus del ébola que afectó a África Occidental en 2014. Más de 250 profesionales de la salud viajaron a Sierra Leona, Liberia y Guinea a pedido de la Organización Mundial de la Salud y allí escribieron páginas de solidaridad. Actualmente, como parte del enfrentamiento a la COVID-19, 34 brigadas médicas cubanas brindan ayuda en 28 países. Cuba demuestra así que solo con cooperación y solidaridad se podrán vencer los retos que tiene por delante el mundo ante la pandemia. Cuando desde distintos rincones del planeta se agradece a la mayor de las Antillas y más de un centenar de organizaciones de solidaridad reclaman el premio Nobel de la Paz para el contingente Henry Riff, los senadores estadounidenses Enrique Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para sancionar a los países que contraten misiones médicas a Cuba al amenazar con incluirlas en el informe sobre trata de personas en el mundo. Este es un intento más de Estados Unidos de manipular y desvirtuar la cooperación médica de la isla. La realidad es que Estados Unidos tiene miedo al ejemplo que Cuba está dando al mundo porque contradice las campañas mediáticas que siembran contra la isla. Los profesionales de la salud de Cuba, como premisa, van a los lugares de difícil acceso, a los lugares donde los profesionales de esos países no van. Y eso de esto ha sido una muestra, la Brigada Henry Riff, en el más estricto de los respetos a la religión, a la cultura, a la idiosincrasia, a género, van las brigadas médicas cubanas. Esa es una premisa. Y otra muy importante, no hacemos función política de ningún tipo porque el profesional de la salud pública de Cuba está formado sobre bases de amor, de solidaridad, de humanismo, de respeto. La actividad de cooperación internacional es una actividad reconocida internacionalmente. Es uno de los mecanismos principales que existen hoy en el mundo para que se puedan establecer mecanismos de compensación y de retribución entre los gobiernos con relación a las fortalezas que cada uno de ellos tiene. Y a partir de ese propósito y de ese reconocimiento y de las capacidades que ya Cuba tenía instalada al tener cubierta y garantizada la atención médica de toda su población con calidad. Entonces, países amigos de Cuba, siempre, por lo general, todos países pobres, con difíciles condiciones, empezaron a surgir estas necesidades y estas solicitudes de prácticamente todos los continentes del mundo. El principio de voluntariedad es uno de los elementos más importantes del origen desde que surge la cooperación y es una de las principales fortalezas que nosotros tenemos. El país tiene reconocido que este profesional mantiene su empleo en Cuba, pero al mantener el empleo mantiene todos los derechos que tienen los trabajadores en Cuba, que es el derecho al empleo, el derecho al salario, a las vacaciones, a la seguridad social, a todo un grupo de derechos que aparecen reconocidos en el Código de Trabajo, en la Ley Nº 116 del año 2014, que son parte de la protección legal, que también es súper importante, que estos trabajadores tienen cuando cumplen misión en el exterior. Esto quiere decir que estos derechos que ellos tienen aquí, nosotros nos encargamos además de que les sean reconocidos en esos países a donde ellos van a estar presentes durante un periodo de tiempo. Un elemento que permite descaracterizar todos los cuestionamientos que en el orden internacional en algunos momentos se han realizado hacia nuestro personal de salud con relación a la trata de personas o el trabajo esclavo, lo cual nos parece algo totalmente cínico e injurioso, que en definitiva parte del no reconocimiento de los derechos que Cuba tiene establecidos desde hace muchos años para sus trabajadores. Diversas voces rechazan este proyecto de ley. En exclusiva para Cuba Debate, escuchemos a la activista política estadounidense Gloria Larriba y a Didier Lalande de la Organización Solidaria Cuba Linda. Condeno enérgicamente esta propuesta de ley de los senadores Rick Scott y Narco Rubio de la Florida y de Ted Cruz de Texas que están tratando de atacar aún más, ahorcar al pueblo cubano por el noble labor de los médicos cubanos que están en todo el mundo salvando vidas y extendiendo la mano de solidaridad y amor a toda la gente del mundo. Estamos viviendo una crisis tremenda en este país de Estados Unidos de que vamos a ver ya 125,000 personas que han muerto por el coronavirus y hay millones de personas en riesgo de perder su vivienda. Los 40 millones que perdieron sus trabajos ahora pierden también su plan de salud. Es increíble lo que estamos experimentando en este país y esos senadores tan criminales que quieren crear más ideas de cómo atacar a Cuba y la revolución tan humana se deben preocupar de la gente en este país pero no están preocupados por avanzar su carrera de politiquera. Hola, soy Didier Lalonde, presidente de la francesa cuba linda. ¿Cómo un país como los Estados Unidos, que pide la pobreza del mundo, que opresa las poblaciones, que ameña la guerra y la misión en todo el mundo, puede-t-il agir en maestro del mundo y se permitir imponer las sanciones a los países que, ellos, decidan de soñar la población? Una de las naciones a las que Cuba envió colaboración médica durante el enfrentamiento a la COVID-19 es Andorra. Los sanitarios cubanos llegaron al país en marzo pasado y en los próximos días volverán a casa con el deber cumplido. ¿De dónde vienen los doctores que nos curan? De Cuba. ¿Y qué les decimos si les enviamos un...? Pues un besito súper grande, señor Juan. Cuando la Brigada Médica arribó al Principado de Andorra a finales de marzo y comenzara a trabajar a principios de abril, había un pico epidemiológico muy desfavorable aquí en este país con un gran número de contagiados y prácticamente había un colapso hospitalario donde las instituciones de salud estaban concebidas para la atención al paciente con COVID-19. En el resultado, al final de los tres meses de colaboración, se ha visto que ya no existe ningún paciente nuevo con COVID. Ya en las terapias intensivas no hay ningún paciente ingresado, ni hay ningún paciente ingresado en las salas del hospital. Esto quiere decir que de conjunto con todo el personal sanitario de Andorra, la Misión Médica Cubana contribuyó favorablemente al mejoramiento de todos los indicadores epidemiológicos que hasta ese momento existían en este lugar. Aquí, desde que llegamos, la Brigada Médica Cubana ha recibido diferentes manifestaciones de agradecimiento por parte del pueblo y las autoridades andorranas. Esto lo vemos de manifiesto en el hospital cuando los pacientes, al salir del acta, le dicen al personal médico y paramédico de Cuba muchas gracias y dan muestras de su alegría y de su agradecimiento gritando ¡Viva Cuba! ¡Vivan los sanitarios cubanos! Desde las redes sociales, muestras de gratitud hacia los médicos cubanos aparecen cada día. Precisamente con el concepto Amigos para toda la vida en la ciudad de Crema, en Lombardía, un hermoso gesto agradece a la contribución de Cuba a esa ciudad golpeada por el nuevo coronavirus. Via WhatsApp conversamos con la alcaldesa de Crema, Estefanía Bonaldi. Sabes que 52 médicos de la Brigada Cubana Henry Reeve han estado en nuestra ciudad por dos meses a dar ayuda, materiales, a dar amicidia, a dar solidariedad al pueblo de mi ciudad colpido por el COVID-19. Durante este periodo es nacida una buena amicidia entre muchos ciudadanos de Crema y nuestros hermanos de Cuba y todas las mattinas cuatro autistas voluntarios acompañaban los médicos sanitarios de la Brigada Henry Reeve al albergo al hospital de campo, allestido en la ciudad, con cuatro pulmines. Allora gli autisti hanno avuto l'idea di realizzare queste magliette che rappresentano l'amicizia tra Italia e Cuba con disegnati appunto il pulmino con le bandiere dell'Italia e di Cuba e la scritta Amigos para toda la vida. Abbiamo quindi deciso di realizzare queste magliette nei tre colori, bianco, blu e rosso, con i colori della bandiera di Cuba e queste magliette vengono commercializzate nella nostra città, vengono vendute al prezzo di 10 euro e il ricavato verrà destinato all'ospedale pediatrico Juan Manuel Marquez de La Habana. Questo per restituire un po' dell'aiuto e della solidarietà che in un momento difficile abbiamo avuto dai nostri fratelli di Cuba. Cuba salva vidas, Cuba entrega amor en el mondo entero. Seguirà creciendo en la opinión pública internacional el rechazo a esta insensata e inhumana propuesta legislativa promovida por tres anticubanos en el Congreso de Estados Unidos. Hasta aquí la emisión semanal del espacio desde Cuba de Cuba Debate TV en el que estuvimos conversando sobre la colaboración médica cubana. La semana próxima estaremos de vuelta. Grazie a tutti.